Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. La Catedral de Sevilla, con su sobria belleza y grandiosidad, cautiva cada año a miles de turistas y fieles. Su majestuoso exterior domina el centro histórico de la ciudad. Su importancia se refleja tanto en sus extraordinarias dimensiones como en sus valiosos tesoros artísticos. La Giralda, la torre que culmina la catedral, es testigo de la dilatada historia del templo y es uno de los monumentos españoles más representativos. ¿Quieres conocer los tesoros y las curiosidades de la Catedral de Santa María de la Sede? ¿Qué quiere decir que respiran sus bóvedas? ¿Está enterrado aquí Cristóbal Colón? Quédate conmigo, te lo contaré. La Catedral de Santa María de la Sede, más conocida como Catedral de Sevilla, es el mayor edificio gótico de Europa y desde 2010, bien de valor universal excepcional de la UNESCO. Tiene una longitud de 116 metros de largo por 76 metros de ancho. Sus bóvedas llegan a alcanzar una altura de 40 metros. Estas dimensiones la convierten en el tercer templo católico a un tamaño del mundo, solo por detrás de la Basílica de San Pedro en Ciudad de Vaticano y de la Basílica de Nuestra Señora Aparecida en Brasil. Lo normal es que las catedrales góticas se construyan siguiendo una planta de cruz latina en forma de T. Sin embargo, esta catedral es cuadrada ya que se erigió sobre la planta de la Mezquita Mayor de Sevilla. Poseía 17 naves adornadas con arcos de herradura y un amplio patio que aún se conserva con el nombre de Patio de los Naranjos. El hijo y sucesor de Abu Yucub Yusuf mandó levantar el alminar, que con el paso del tiempo y con el nombre de Giralda, será uno de los monumentos más reconocidos de España. Tras la conquista de la ciudad por los cristianos de Fernando III el Santo, la mezquita fue consagrada con la advocación de Santa María de la Asunción. Los cristianos utilizaron durante más de 150 años el edificio musulmán como catedral sin realizar grandes cambios. En el siglo XV, Sevilla se había convertido en la ciudad más importante de Castilla. Era un puerto próspero tanto para el comercio interior como el exterior. Sin embargo, la antigua mezquita se encontraba a mal estado tras el terremoto de 1356. En 1401, el Cabildo y los residentes más influyentes de la ciudad decidieron que Sevilla necesitaba un gran monumento para mostrar su riqueza y estatus. Los sevillanos dijeron, hagamos una iglesia tal y tan grande que los que la vieran labrada nos tomen por locos. Esta tradición es reforzada en una cita de las crónicas escritas al inicio de su construcción en la que se dice, ha de ser tan bueno que ningún otro pueda comparárselo nunca. Un siglo después, la catedral estaba completada. Objetivo logrado. La catedral de Sevilla había superado a Hagia Sofía en Constantinopla, que ostentaba el título de iglesia más grande del mundo desde el año 537 d.C. Su ornamentada fachada gótica cautivó a los visitantes de Sevilla que se había vuelto aún más importante y próspera gracias a la apertura de nuevas rutas comerciales con las Américas. El interior de la catedral es tan impresionante como su fachada e historia. Al entrar te asombra la altura de la nave central. Las columnas, enormes torres de piedra, alcanzan más de 10 pisos de altura. Curiosamente, el retablo mayor no se encontraba de aquella canela, encuentra al final de la catedral, sino en su corazón. Los 44 relieves cuentan la vida de Jesús. De principio a fin, este retablo tomó casi un siglo y diez artistas diferentes para completarlo. En la capilla mayor se encuentra el órgano. Este impresionante instrumento cuenta con 7.000 tubos y ha estado en servicio durante siglos. La estancia más bonita de la catedral de Sevilla, al menos en mi opinión, es la sala capitular. Completada en 1592, el estilo es claramente renacentista. La catedral de Sevilla La capilla real guarda los restos de varios reyes de Castilla, como Pedro I, Fernando III y Alfonso X. Pero la tumba más ilustre es de Cristóbal Colón. La tumba de Cristóbal Colón es impresionante, como corresponde a un gran explorador. Hay muchas controversias en torno a Colón y su descubrimiento de las Américas. Pero a pesar de todo, sigo pensando que su vida y sus logros son dignos de recordar. Sus descubrimientos fueron uno de los heraldos que sacaron a Europa de la edad de las tinieblas. En cuanto a la tumba en sí, está hecha de alabastro y bronce. Las figuras masculinas que sujetan el ataúd simbolizan los cuatro reinos de España de la época, Castilla, León, Aragón y Navarra. Aunque Colón fue enterrado primero en Valladolid, donde falleció, sus restos fueron trasladados al Monasterio de la Cartuja en el sur de España y luego, por petición de la familia, a Santo Domingo en la Española, ahora República Dominicana. Cuando los españoles perdieron la isla ante los franceses, trasladaron el cuerpo de Colón a la Catedral de la Habana. Tras la independencia de Cuba, parte de los restos del famoso explorador fueron enviados a la Catedral de Sevilla, donde fueron recibidos con grandes honores. Las pruebas de ADN confirmaron que los 125 gramos de restos en la tumba pertenecían a Cristóbal Colón. Cuando se hicieron las reparaciones de los pilares del trascoro en 2008, afectados por grietas, se colocaron sensores láser que mostraron que la altura de la catedral aumentaba y disminuía a razón de dos centímetros al día, debido a la dilatación de la piedra por la temperatura. Esta dilatación del edificio evita el agrietamiento de la estructura. Esto ocurre porque la oscilación térmica en la capital andaluza llega a ser de 20 grados Celsius muchos días al año. Por este curioso fenómeno, se dice de forma figurada que el edificio respira. Sevilla y Giralda son dos términos imposibles de separar. El antiguo alminar almohade, al que se añadiría un nuevo cuerpo para albergar el campanario, mezcla a la perfección la arquitectura islámica y cristiana. Sin embargo, la base sobre la que se apoya se remonta a la época romana. La parte que integra ventanas con marcos curvos pertenece a la época islámica. El diseño limpio y simétrico es arquitectura renacentista. La belleza de la Giralda está arrematada por el Giraldylio. La figura simboliza el triunfo de la fe cristiana. Está ataviada con una túnica y sostiene una palma en una mano y un escudo en la otra. Su función es de servir como veleta. La experiencia de subir a la cima es única, al igual que las vistas que ofrece. En lugar de escalones, el camino hacia arriba es una suave rampa y aún así necesitas unos 15 minutos para llegar al campanario. La rampa fue diseñada así para que el almohadín pudiera subir a caballo y convocar la oración. Su campanario consta de 24 campanas, cada una con su propio nombre. La mayor se llama Santa María la Mayor. La vista de la parte superior de la Giralda hace que valga la pena la subida. Desde aquí puedes ver lo ordenada e encantadora que es Sevilla. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado la visita a la catedral, dale al me gusta, comparte el vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. En el próximo vídeo visitaremos el Real Alcázar de Sevilla. Hasta pronto. ¡Gracias!